¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Estamos en el Valor de la Verdad, versión número 2 Ahora, el siguiente invitado es una persona un poco polémica en las redes sociales Pero domina en TikTok, la verdad, con muchos seguidores Asimismo, con muchas polémicas envueltas de, tal vez, estafador Una persona que ha vuelto con el amor de su vida Veremos si esto es verdad o esto es mentira Tiene cara de dormido, es un poco especial Así que, vamos a ver de quién se trata Y para que sepan de quién es, lo vamos a ver en el siguiente video 9 años, es modelo, participó en diferentes programas de educación física Actualmente radica en México Al popular No te fui infiel Se le formularon más de 50 preguntas con el polígrafo 21 preguntas han sido seleccionadas para hoy ¿Con ustedes? Niño viejo ¡Andreita! Te extraño, vuelve a mí Vuelve a tu brazo lo que te hicieron feliz ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Y hasta las 11! ¡Dose! ¡En su examen, la otra vez es a lo que se le voy a acabar a las 11! ¡Cuchas nenehidita! ¡Vuelve! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Muy viejo! ¡Te busco ha cambiado hermano! ¡Te busco ha cambiado! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ah? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Muy entreguito! ¿Qué tal? ¿No va a venir? ¿Qué? No, mano, tranquilo, mano Esto se trata de ti Ya, tranquila Siéntate hermano Siéntate y lárgate Quiero que te largues hermano Porque con ustedes Lárgate Con ustedes el verdadero niño viejo Ahora si hermano por favor Ahora si hermano Hermano como estas Todo bien hermano Bienvenido, voy a explicar rápidamente Hemos hecho 50 preguntas Acuérdate que te llamé te acuerdas ayer Y de las 50 21 han quedado seleccionadas Esto esta dividido en 21 preguntas dividido en 4 bloques Falta respeto, ese invitado esta somnoliento No mano, asi es Luego de haber pasado por el poligrafo Quiero confesarles que voy a decir Sola y sola la verdad En estas preguntas que me va a hacer mi amigo Dialis Perfecto, yo con ustedes voy a presentar A, te presento a Jun hermanito Jun es el que al techo de las preguntas El se va a encargar fuerte, ahorita te va a enchufar algo hermano Para que el poligrafo este correcto No, pero yo soy tipo C Que esto va con microchip Con IA Inteligencia artificial Normalmente esto se ponen aca Pero esto tiene que estar por botas Pregunta numero 1 Sigues hablando con Gaby Cuervo No La respuesta es Verdad Para los que no saben En su momento fueron amigos Si no me llevo algo No ¿Verdad? Y hubieron rumores En que momento para que la gente sepa Cuando inicio su amistad Y cuando se acabo Te voy a contar ya Lo que pasa es que Un artista fracasado Iba a hacer su primer videoclip Tenia un DJ que era homosexual Oye Tu crees que como Gaby Cuervo Usa sus audios de Macanaki Puedas hablar de que venga el videoclip Como esa chibola ya me habia seguido Y ella Esa fue la primera parte del videoclip Entonces me dice Oye mano Puedes hablar de para que también baje O ella fue para que también salga del videoclip Y la huevada Es que yo ese día Que fue su videoclip de Macanaki Mori mano Era alcohol así Habia mas alcohol que sangre madre Que raro Que raro que tomes poco weon Nooo Ese día fue la vez que mas se tomo de mi vida mano Si por eso me cago en hija de perra Esa chumbrosa de mierda Pregunta numero 2 Es cierto que hay muchos influencers de tu sector Que te envidian Y son fecas Noto el nerviosismo ahí Jotito estas latiendo mucho Por favor Ahí esta Corre Puta madre Quien chucha Me puede envidiar a mi No 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 hay envidia Entre los influencers Me pueden Normalmente cuando te hacen la cagada Vas con la envidia Va de la mano de la envidia Pero esta vez no fue con envidia Fue por ambicion No La respuesta es no La respuesta es Verdad Nunca has tenido un problema Pero me contaste un poco de ambicion Se podria saber quien fue esa persona que por ambicion No yo lo publique en mi tiktok Fran Tuve problemas con Fran por planta Proche que no quiero hablar Tu eres una persona que tu al final no tienes enemigo Si pero yo ya no me vuelvo a escuchar Tercera pregunta Pum Desagrada Nervio Es cierto que Lo de bebe revet Y las fijas Son falsas No La respuesta es Verdad No Es que yo solamente muestro videos donde pierdo y gano Y lo unico que te prometo es que te van a duplicar tu depósito Exactamente Porque te duplican o no Entonces no jodas pe Si pierdes pierdes por imbécil Idiota Quinta pregunta Es cierto que lucero serpa Se te lanzo en una fiesta Y yo yo en losa Mas conocido como el especial Fue y te quiso pegar No La respuesta es Verdad Una vez creo que vi un tiktok donde estaba mi ex enamorada lejos Yo yo en los ataques se la perreaba Es una cosa de locos ellos Si weón Puta no Yo veo eso No estuviera acá Tenía meterme Rentándole la cabeza en el suelo Jamás se te ha insinuado No O uno Es una piola En bahia se machoro Chivolo No O uno Llega A MI EVENTO Pesosa Estoy que traigo Ahí está listo Y esto Que lo ha choro con las entradas A cambio De mi mierda Porque en una entrada Me metió causar y me falta el respeto Y me falta el respeto Mano Más No lo mando Y me empecé a insultar Me dijo Quien va a grabar contigo Hoy huevonazo Y dude Y le digo ¿Qué pasa? Y me dicen, no, es que estoy entusiasmado. Sexta pregunta del segundo segmento. ¿Utilizaste a Macanaki por su puta fama? Sí. La respuesta es verdad. Sinceramente, no me esperé esa respuesta, pero me gusta que seas sincero. En algún momento acaso cuando yo dije, mano, quiero hacer un evento y no sé cómo mierda meter gente. ¿A quién llamaba? Hicemos un golo, hombre. Pero cuando yo lo conocí, eso era lo único que había logrado en su vida, era cachar a una embarazada de Inca Producciones, mano. No lo conocía ni su perro, caso. ¿Pero tú le sacabas dinero? No, nunca más, no. Más bien yo he perdido plata con eso, porque le pago los taxis, la comida, todo ese embecil. Antes que nada, ¿cómo va el polígrafo? Por favor, coméntame. A ver, por favor, recto, por favor. ¿Recto? ¿Recto mi espalda o recto mi culo? El culo también, por favor. Veo intestino delgado y grueso, pero está todo correcto. ¿Intestino delgado está grueso? ¡Puta y el grueso! Está escondido por debajo. ¡Puta madre! Octava pregunta, niño viejo. ¿Es verdad que tú planeaste la calateada de Macanaki en la pollería? No. La respuesta es... Increíble, calatito. Verdad. Vale. Ese día fuimos al cine. Todos, mano. Lisura. Toda la gente cayó. Cuando éramos... El cine lo llevamos con nosotros, ¿no? Ajá. Y Yape. Y después nos fuimos a una pollería. Dijimos, oh, no tenemos hambre, causamos una pollería. Y a lisura. Como yo estaba con lisura, pendiente, oh, como ya... Ya había pasado su huevada de la apología. Entonces me dije, ya, esto está muerto. Voy a aprovecharme de lisura. Es un vecino. ¿Y ya? Y yape. Y entonces yo le digo... Habían hinchas de la U en la pollería, pues, huevo. Yo le digo lisura, mano, lisura. Quieres ganarte otra mente, Lucas. O sea, párate en la mesa y grita, arriba, alianza, concha de tu madre. En eso, los de la U empiezan a hacer alborotos, pero nosotros empezamos... Yo estaba ya, mano, y vaya, concha, grabando, mano. Y en eso, estoy grabando así, y un huevón, el que... O sea, yo estaba acá, Macanaki, estaba acá. Tengo que ofender. Y el otro ahí estaba ya. Ya. Y el que estaba ya, le dijo que se calate, hermano. No jueces tú. No, porque yo estaba grabando, tengo hasta el video. Y cuando volteo mi cámara, eso ya estaba calando, cabrón. O sea... Aguanta, aguanta. Me informan que Macanaki está acá. A ver, a ver, me informan... ¿Está entrando Macanaki? Me informan que va a aparecer Macanaki. Va a aparecer en el inframundo. Y como... A ver, carita por carita. Y va de listo. ¡Entró Macanaki de la nada! ¡Entró, entró, entró! ¡Ya, hija de perra! ¡Hola, ¿cómo estáis? ¡Vamos para Macanaki, perro! ¡A los años, hermano! ¿Cómo has estado? ¿Él no fue el que te hizo que te calatee? Sí, él fue. ¿Él fue? Sí, pero... Es que me dijo, Macanaki, tienes que hacer una locura para yo echarte su virpe. Y pues, yo le creo y me calateo. No hizo nada. Y la policía decía, ¿por qué no tenés niño viejo? Y la policía me decía, ¿pero para qué me quieres que lo tenés? No, para que los dos están encerrando en calabozos. ¡Puta madre adentro! ¡Adentro! ¡Puta peliana! A veces al niño viejo. Novena pregunta. ¿Es verdad que te has chapado alguna flaca en Bahía Fest? ¡Mamá, te puedes traerme el otro fordó! ¡Oye, concha! ¡Traeme el otro fordó! ¡Décima pregunta! ¿Tuviste un choque y fuga con la cagadora de Cristo Rata, más conocida como Yuli Lobo? No. La respuesta es... Verdad. Mira, yo te voy a contar. Si bien cuando la conocí me cayó bien, antes no me caía bien. Yo digo, toca la venganza con Chesumare. Lo voy a vengar al rata, dije. Y dije, la hago venir. Como es mi evento, yo soy el mandamás, la hago regresarse a su casa. Ah, le vas a votar. ¡Claro! En eso yo escribo al rata, perdón. Oye rata, está viniendo la Yuli la que te cagó. La bota. Y me dice, a mí no me importa mi puta madre, me cago pe... ¡Perfecto, niño viejo! Pero, hemos llegado a la pregunta bonus. ¿Es cierto que tuviste una orgía en el Wimbledon? Te vas a engargar a chingolo. Tienes que contestar con la verdad. Yo no te voy a contar ni mierda o tal y son de mierda. Hay botón rojo. Tú lo puedes presionar, pero... El botón rojo, hay una pa' quién es. Pa' los rojos, pa' los comunistas de mierda. Yo no soy rojo. Yo voy a responder. La respuesta es... ¡Sí, carajo! ¡Sí! Pa, pa, pa. Tu vieja, huevo. Ahora tiene tu vieja. No, esperate. ¿Escuchaste un poco de lo que sucedió? ¿Cómo crees? O sea, igual no te preocupes porque yo tengo acá al reemplazo por si él no te complace. Andreita. 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 Andreita, mi amor. Yo soy niño viejo. Ahora voy a pegar a ahorrarte mierda hoy. Yo soy niño viejo. Andreita, ¿te acuerdas de nuestra primera vez? Cuando nos conocimos. Yo sí te voy a querer toda mi vida. No vuelves, no vuelves. ¿Qué opinas acá de este señorcito? Va a ganar que viene acá porque dice que... Se parece a mí, se parece a mí. Dicen que el... ¿Sí se parece a mí? Un cuero a cara a ver. A ver, ven a ganar que viene. Oh, sí te pareces a mío. Eres la cagada. ¿Nos parecemos? Un aire tiene. No, no, pero... Mira, a ver, ah. Tiene un aire, ponte, 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 ponte. Y si hago así, mira, a ver. Ahí sí son igualitos. Están rechazados, perro. Voy a buscarme a mi Andredita. No puedo pasar otra vez. Ay, tráeme a Jun, por favor. Ay, escúchame, escúchame, escúchame. Ay, escúchame. Ay, neto. En TikTok hay una chibola que se hace pasar a Andredita 2.0. Dile que no se... No le llegan los talones a mi Andredita. Pero antes, ¿no? Anda y mételo en la reja para que te contaré si decían. Ya, igual, amigo. Ay, no vamos a hacer. Ay, yo le voy a sacar la mierda. Aventa y se cagó bravo. Ya, ya. Tráelo, 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 tráelo. Todo masacrado, tráelo. Ha pasado el siguiente segmento. No le jugaste. No, para que suene más bonito. Derecho. Acá la señorita presente. No. No, rotundamente no. La respuesta es... No. Verdad. Polígrafo, perdón. Polígrafo, la gente no cree. Oye, polígrafo. Oye, ¿a dónde te fuiste? Oye, ahí abajo hay un huevón que se llama niño viejo que viene a joder de la cara de la chamba. ¿Y la sacó la puta madre? Sí, guau. Puta, ¿qué es esa pelvada? Oye. Oye, tú entabas abajo. ¿Qué? Oye. No, ha hecho jeepsus de sombras, brother. Está abajo de mi sombra. ¿Eres un clon? Clon de sombras, ahí está. Bótame tu cara. Tú entabas, puta. Te cagado. Ya, mira. Estoy cagado. Estaba borracho, mano. O sea, yo tomo tu te borracha causa y ya veo. Ya veo. O sea, la pregunta, niño viejo. ¿Es cierto que tiraste un escupitajo porque le faltaron el respeto a tu amada Andreita? Sí. La respuesta es verdad. La gente cree, mano, que ese video es como que yo le meto un escupitajo y me fui de cabro. Mano, afuera le sacamos la entreputa causa a él de todo su grupo, mano. Pero ya, pero yo no voy a estar respondiendo a ti porque eres mi causa. Pero a la gente no le responde, mano. Le digo, ya soy cabro, pete con piqué y ya está. Te quiero, mano. Catorceava pregunta. ¿Compras el amor de Andreita? No. No. La respuesta es... Verdad. Solamente que me encantaría... ¿Cómo te uso? Yo te uso en la madrugada. No, no, mi amor. ¿Qué pasa? Y al final, mano, estamos poniendo nuestra vida a cambio de plata. Es chamba, pecado. Exactamente. Y chamba, barro. ¿Qué pasa? Quincea pregunta. Mi amor, con eso te voy a comprar un chicle mañana. ¿Crees que Andreita en su etapa de soltería se metió con otra persona? No. La respuesta es... Verdad. Primero causa. Yo estoy con mi germa, mano. No estoy con tu germa. Si estuviera con tu germa, si dudaría, peón. Porque tu germa está con cualquierita, peón. Y segundo. Tú no sabes si es que alguna vez estuvo soltera, mano. Solo tú soltera y yo no. No entiendo. Dieciséisava pregunta. ¿Es cierto que conociste al camarone más conocido como el troclodita de TikTok en persona? Se va a querer jugar, amigo. Se va a colgar esta huevada. Va a sacar cien videos de esto, huevada. Contesta. ¿Conociste en persona a Scamarone? No. La respuesta es... Verdad. Muchas gracias a mi comunidad de La Guacriu. De verdad. Por favor, por favor. Séntense acá. Les pido, les pido, les pido. No se juegan. Ya. Cuenta un poquito. ¿Ya vieron el video? ¿Quién es Scamarone? No voy a hablar mucho de ellos. Yo no sabía quién era, la verdad. Yo nomás veía esos videos burlándose de mí. Lo bloqueé y ya no sé quién era. Ahí quedó. ¿Murió? Sí. Niño viejo. ¿Es cierto que eres posesido con Andreita y tienes el acceso de todas sus redes sociales? Sí. La respuesta es... Verdad. Hermano, yo lo único que sé es que yo abajo tengo una trompa. Los que tienen trompas son hombres. ¿Sabías? Sí, obvio. Y los hombres tienen el acceso sobre todo de su mujer. El hombre, hermano, es así. Mira. Te explico cómo son las cosas acá. Dímelo. Por favor, mi amorcito. Necesito que... Requiero tu silencio. ¿Ok? Los hombres son así, hermano. Los hombres no piden la cuenta. Los hombres la pagan. Los hombres no piden el taxi. Los hombres lo pagan. Los hombres no cocinan. Pagan la comida. Entonces, a nosotros proveer, ella debe proveer solamente una cosa. ¿Qué es? Su clave mierda. Ahí está. Porque por algo somos el varón. Dieciochoa pregunta. Está fuerte. De verdad. ¿Es cierto que en tu etapa de soltería te metiste con más de siete chicas? Puta. La puta fama, hermano. Nadie sabe. Nadie sabe. O sea. Nadie sabe. Ni siquiera sabe si tu etapa de soltería, hermano. Nadie sabe nada. Ay. Se ponía en público. Dije. No. Pregunta 19. Andreita. Tú como futura psicóloga. ¿Crees que es sano volver con la ex pareja después de supuestos rumores negativos? ¿Si o no? No. La respuesta es verdad. ¿Y tú por qué lo haces? Porque tú eres un robón. ¿Por qué? ¿Por qué es un robón? Pues. Es que yo. Escúchame. Yo te lo único que puedo decir. Así que estoy orgullosa. Es que nunca lo he buscado. Jamás. Jamás en mi vida. Él es el que paga robando. Yo voy a sacar una nueva carrera. ¿Cómo reconquistar a tu ex? Ya que yo leo el chat a tu hermano. Pero en la vida. ¿Quién no ha vuelto con su ex, hermano? Oye, ya he visto en Tik Tok unas según dignas. Ah, la mierda. Es que todas, todas en Tik Tok son dignas. Y te apuesto que todas son las que vuelven con su ex. Y si no son las que vuelven con su ex son las que la cachas un día para otro. Vótame tu caja. Pregunta 20. Anderita. ¿Realmente estás enamorada de Niño Viejo por las cosas que te da? Ah, puta. Eres frío de frío. No. La respuesta es... Verdad. ¿Qué es lo que te enamora de Niño Viejo? Me gustaría que cuentes un poquito. Esto es un momento ya de usted. No, estoy muy interesada. Ay, a ver. Mucha, y tú eres Gaby Cuervo que... Vete, le tomamos mucho. Ay, Diego, ¿por qué? Perdón. ¡Listo! ¡Listo! Gracias.